El muelle de Cabo Rojo fue construido en el año 1957, durante el periodo de explotación y exportación de Bauxita y Caliza. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta 1945, diferentes empresas en el mundo urgían aluminio, y Pedernales, en el Caribe Insular, estaba en la mira como rica fuente de Bauxita, materia prima de este importante metal. Sus operaciones continuaron hasta el año 1985, fecha que cerraron las operaciones de exportación de Bauxita. Desde esa fecha, hasta el año 2022, ha venido operando como puerto de exportación de agregados y productos calizos, y para manejo de carga de algunos proyectos. Ya para los meses de mayo y agosto del 2023, se visualizan los primeros trabajos de construcción del nuevo muelle turístico Cabo Rojo y los primeros hoteles del gran complejo hotelero que se pretende construir en esta zona. Cuando realicé esta primera toma aérea en el mes de octubre del 2022, en el muelle de Cabo Rojo, este puerto no era más que un puerto casi abandonado, donde en escasas ocasiones se podían visualizar algunos camiones realizando cargas o descargas de materiales. Para el mes de agosto del 2023, se visualizan los trabajos de la construcción del espigón del muelle y algunas estructuras para el recibimiento de los turistas. Para enero del 2024, gran parte de la zona hotelera habían finalizado los trabajos de relleno, al igual que el trazado y habilitación de sus caminos de acceso, así como también el acceso principal del puerto Cabo Rojo, estaba completamente asfaltado desde la zona hotelera hasta la entrada al puerto. Posteriormente, el 5 de enero del 2024 se da por inaugurado la primera fase del puerto, con la llegada del primer crucero con 2.900 cruceristas a bordo. En esta primera etapa se han finalizado dos piscinas, tres restaurantes en el centro y locales de ventas de souvenirs y área de bienvenida y área de servicio como baños y zona de salida. ¡Gracias! 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 En el mes de febrero del 2024, se visualizan grandes avances en la construcción de varios hoteles tales como Iberostar e Inclusive Collision Part of World of Hyatt, siendo estas dos grandes cadenas hoteleras los primeros en iniciar la construcción de sus instalaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!